El Señor nos habla a través del libro del Éxodo Queridos hermanos, estamos iniciando con la Palabra del Señor hoy, en este día en que el Señor nos habla a través del libro del Éxodo, capítulo 34, del 29 al 35. Leymotiv, idea central, al ver a Moisés, no se acercaron a él, nos dice la Palabra del Señor. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba las dos tablas de la alianza en la mano. No sabía que tenía radiante la cara por haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes. Que el Señor les había dado en el monte Sinaí. Qué lindo este capítulo, como nos narra el capítulo 34, a pesar de la dificultad del capítulo 32. Es decir, fuimos detrás de los otros dioses. Fuimos detrás de los baales, de lo esencial y fundamental. Pero sin embargo, Moisés, como intercesor, vuelve a encontrarse con Dios. Incluso se pone y dice, Señor, prefiero morir si tu Señor no ayudas y no perdonas a este pueblo. Al final de cuentas, entonces, el Señor perdona al pueblo. Y en este hablar, en este encontrarse con Dios, después viene el rostro radiante de Moisés. El encontrarnos con Dios significa que hay siempre una transfiguración. El encontrarnos con Dios siempre significa que hay un cambio en nuestra forma también de manifestarnos ante los demás. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, pidamos esta gracia para nuestra propia familia, para nuestra propia sociedad. Ser transfigurados, ser cambiados por Dios. Encontrarnos cara a cara con Dios, para transmitir también esa misma transfiguración que significa ese cambio de mentalidad, cambio de rostro, cambio de figura, cambio de personalidad, ante nuestra misma sociedad. Una sociedad que se presenta tantas veces en forma tan corrupta. El Señor nos llama a nosotros, entonces, a encontrarnos con Dios, a dejarnos transfigurar y luego también transfigurar lo que está alrededor nuestro. Que la bendición del Señor descienda sobre nosotros y sobre nuestra sociedad para que se deje transfigurar. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.